Y bueno, estamos aquí, estamos en la cocina y bueno, por eso mire, lo dijo tan así, Adi, ¿por qué? Porque quiere comer y adivina dónde va a estar al ratito. Pero, ¿quién sabe si lo invitemos? Pero Salvador Segura, aquí nuestro chef, está con nosotros y nos va a decir cómo se hace la mejor sopa azteca. O se hace sopa de tortilla. ¿Cómo estás, Salvador? Bien, gracias a Dios. Aquí vamos a cocinar una vez más. Ahora vamos a hacer una sopa de tortilla, sopa azteca, que viene del estado de Tlaxcala. Bueno, antes de cocinar, siempre me gusta darles un poco de la historia de nuestros platillos. Tlaxcala significa lugar de tortillas o la sopa azteca procede del tiempo antes de cuando vinieron a conquistar los españoles. Ellos traerán pollo y sopas. Entonces, es un híbrido entre lo mexicano y lo español, que es sopa de tortilla. En este caso vamos a utilizar jitomate, cebolla y ajo. Yo ya lo traigo así con aceite y ya lo traigo tatemado. Vamos a utilizar también, vamos a sofreír chile pasilla y chile ancho. En este caso es puro chile, bueno, la sopa azteca normal es con pura chile pasilla, no, pasilla. Pero en este caso yo le voy a poner ancho. Vamos a utilizar chicharrón, queso panela en cubos, aguacate y julianas de tortilla frita. Y un poco de sazonador de pollo, sal y pimienta. Entonces, en este caso como yo ya traigo nuestros jitomates cocidos, los vamos a incorporar aquí en nuestra licuadora. Con un poquito de, vamos a condimentar. Le voy a echar un medio cuadro de sazonador de pollo. Vamos a poner unas pizcas de pimienta, no mucho, sino un poquito. Vamos a incorporarle nuestro chile ancho. Oye, ¿el chile ancho se tiene que hidratar antes? Este, se puede hidratar antes o, bueno, en este caso como ya los traigo tatemados, se pone a hervir después con agua. Pues en este caso yo ya traigo mi, aquí yo ya tengo mi agua hervida para que, pues al momento de cocer nuestro caldo ya esté un poco caliente. Ok. Entonces aquí en este, ah, y también corté unos pedazos de chile, ¿cómo se dice? Pasilla. Ah. Pero los puse a sofreír también para la presentación de nuestro platillo. Y ya que tenemos aquí todo incorporado, vamos a poner un poquito de sal. Y nuestra agua, cantidad necesaria. Y también vamos a agregar un poco de tortilla para que le den nuestro espesor. Ah, andale, eso no me lo sabía. ¿Quién va a querer? Yo. Y ahora vamos a licuar. Ah, sí de aguado no. Ah, ahorita vamos a darle con todo nuestro... ¡Ve, qué barbaridad! Oye, a ver, platícanos con calma. Ajá. Nunca había visto esto de ponerle tortilla también a lo que vamos a hacer. Entonces es para que no quede tan líquido nuestra sopa. Para que no quede tan líquida y tenga un poco de espesor. Bueno, es como el pozole, no sé si en casita ya ven que el pozole le echamos un poquito de masa de maíz para que nuestro caldo esté un poco espeso. Ajá. Entonces ese le va a dar para que no esté caldoso y tenga un poco de textura. Mira. Mira, ya que tenemos aquí nuestra... Nuestra... Ya todo licuado. Vamos a probar primero. Está bueno. Está muy bueno, está muy bueno. Y vamos a proceder aquí a colar nuestro... Ah, y luego lo... Sí. Es que en este caso yo lo cuelo porque les voy a decir, no, 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 no le quité las semillas a mi chile. Ok. Entonces para evitar todo esto tenemos que... Colar. Colarlo y quitarle las semillas a nuestros chiles. Oye, esta sopa es como... Por ejemplo, para mí cuando voy de viaje o cuando estoy muy cansada, como que es la que me vuelve a la vida, ¿sabes? Para tomármela en la noche y poder redescansar, ¿puedes creerlo? Sí, 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 de hecho está muy sabrosa, es por... Te lo puedo... Ahora sí que la noche o la mañana para cualquier cosa es buena proteína, es muy buena proteína porque tenemos lácteo, tenemos aguacate, tenemos chicharrón, tenemos chile. Entonces tiene muchas variedades nuestra sopa. Órale, ¿qué te parece? Como presentamos muy rápido y la señora que está sentada ahí enfrente no anotó todos los ingredientes, le volvemos a pasar los ingredientes. Claro, mira, van a ser... Póngase lista señora, por favor, señor, usted también. Yo puse cuatro piezas de jitomate, van a ser un cuarto de cebolla, dos dientes de ajo, dos chiles pasilla y un chile ancho, va a ser sal, pimienta y un poco de tortilla. Entonces ya que tenemos todo esto, vamos a licuarlo y vamos a tener aparte para la presentación, julianas de tortillas o fritas, cuadros de queso panela, chicharrón y unos cuantos chicharrones de chile pasilla y crema para nuestra presentación. Aquí yo ya traigo crema, nomás que no quiero que se vea la marca. Claro. ¿Qué te parece? Ahorita la vamos a presentar, todavía tenemos chance para seguir sacando dudas, pero a ver, este que tú rebanaste, ¿qué es? Es chile pasilla. ¿Es el que antes es chipotle, antes de secarse? No, 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 este viene siendo chile cuaresmeño. ¿Es el cuaresmeño? Sí, cuaresmeño. No, 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 cuaresmeño no, es el jalapeño, es el chile chilaca, perdón, chilaca. Ok, y ese es el que se pone a secar y entonces ya te queda... Ya nos queda un chile pasilla. Pasilla. Así es, es casi, bueno, es un poco más, tiene un poco más de sabor que el chile guajillo. Ok. Así es. Padrísimo. ¿Qué te parece si nos quedamos aquí en pausa? Vamos a hacer una pequeñitita, un pequeñitito corte, vamos con Cris y luego regresamos. Sí, claro que sí, ya estamos aquí de regreso y a ver, yo algo que estábamos, es que estábamos platicando ahorita acerca de que la sopa de tortilla con la sopa azteca, ¿con qué la podemos acompañar? Porque de repente, ahí sí, esto está hermoso, está súper rico, pero de repente, ¿qué vas a comer? O sea, ¿un salmón? Pues no, o sea, ¿con qué podemos presentar la parte? Mira, la proteína puede ser, bueno, especialmente se puede servir con pollo desmenuzado o en este caso, yo le voy a incorporar este chicharrón de cerdo, que es como botanero, chicharrón botanero, se lo podemos incorporar, pues arrachera, un plus. Ah, poner una carne arrachera, claro, con ensaladito. Con ensaladito y todo, pero el chiste de la sopa azteca es, viene siendo el chile, entonces, también que no nos robe mucho sabor nuestra proteína, como el pollo es casi insípido, entonces, pues no se pierde de nuestro sabor en la sopa. Entonces, a lo mejor, oye, a ver, y con esto que estás poniendo del líquido, ¿no?, para la sopa de tortilla, ¿nos podría quedar, si lo bañamos, unas tortillas rellenas de pollo? De pollito. ¿Podría ser? Sí, claro, también lo podemos, esto también se puede hacer como tipo un adobo, pero. Ándale, adobo. Pero tendría que ser menos espeso. Ajá. Y lo podríamos utilizar, pues en vez de hacer tacos rojos, pues hacerlo con este tipo de adobo, y también te, te le da un sabor más rico, te le da un sabor más rico. Mira, en este caso, nuestra sopa ya está un poco, ya está un poco hirviendo, ya está más espesita, y también se puede utilizar, pues también para otro tipo de, o sea, no más puede ser de tortilla, o sea, esta sopa también la puedes incorporar para, de verduras, y en este caso no comen consumo animal, este, pues le pueden echar, ahora sí que una fritura de zanahoria, en vez de tortilla de zanahoria. Ajá. Pueden ponerle, pues una fritura de papa, y ya le incorporas la, la sopita, y ya queda, pues a todo dar, ya queda rico. ¿Y esto también me sirve para un caldo tlalpeño? Eh, sí. ¿O es un poquito diferente? Es, es un poquito diferente, pero sí sirve, nomás que el caldo tlalpeño no tiene textura, en este caso la textura estamos hablando que no es líquido, muy líquido, entonces el caldo tlalpeño es como tipo latina, ajá, que se ve como agujoso. Ah, ya, claro. Como agujito, ajá, sí, 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 sí. Yo ya quiero ver esto servido, a ver, le pusiste al plato, ya le pusiste crema, vean que divino, imagínense que llegas a tu mesa y así te encuentras tu plato, ¿a poco no les encanta? Sí, sí, sí. ¿Sí se ve? Vean nada más, qué bonito. Y ahora, ¿cómo ponemos lo demás? Ah, mira, ahora vamos a incorporar. Ya queremos comer. Tengo hambre. Vamos a ver cómo queda nuestro platillo de bonito, porque dicen que de la vista nace el amor, ¿verdad? Entonces vamos a incorporar aquí nuestra, nuestra juliana de tortilla. Vamos a hacer que, que tenga como, que sea como un poquito más, que llene nuestro plato. Ok. Y en este caso, vamos a incorporarle nuestro queso. No vamos a ponerlo mucho, ¿verdad? Vamos a ponerle nuestro quesito. Vamos a ponerle aquí encima. Oye, tengo que saber si este queso está bueno. Nuestro chicharrón. Lo voy a tener que probar. Sí, adelante, prueba, prueba. Perdónen ustedes, ¿eh? Nuestro chicharrón de chile pasilla. Sí, qué buen queso. Sí, qué buen queso. Ajá. Y aquí. Y vamos a ponerle nuestro, nuestro chicharrón. Este lo voy a romper porque como está muy, muy este... Grande. Grande. ¿Sabes qué? Si a mí me ponen un plato así y todavía no llega el caldito, ya con eso ya me encantó y ahora ya viene la presentación más linda. ¿Qué le estás poniendo? Estos son, este, son germinados de... Germinados. Pues ahora sí que tienen diferentes sabores. Y nuestra flor es un, se llama pensamiento. Ajá. Se llaman pensamientos y, bueno, nos falta nuestro aguacatito. Qué barbaridad. Ay, ustedes lo están viendo perfectamente. ¿A poco no se ve divino ver un plato así? No, de hecho, ¿saben qué? El güero ya está casi aquí. O sea, está listo para pegar brinco. Sí. Que pase, que pase. ¿Quieres ver lo último, güero? Que pase a probar. Acércate. Que pase a probar. Un plato para que veas. Yo sí te invito a la cocina. ¡Delicioso! Acérquese, güero, acércate. Sí le va a gustar, ¿eh? Sí, sí te va a gustar. El platillo. Qué groseros son. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te encontramos? Veme dando tu teléfono. En lo que sirves la sopa. Me pueden encontrar por medio de Facebook, como Josué Salvador Martínez Segura. O por medio de WhatsApp, el 4446-136990. Y mira, ahora vamos a incorporarle lo que viene siendo nuestra sopita. Híjole, 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 híjole. Ve nomás. Así no importa nuestro. Ve nomás, qué delicia. Güero, estás salivando, hazte para acá. Ven, ven, acércate. Nomás te vas a quemar, pásale. Tú puedes. Déjame te digo que la sopa azteca es mi delicia. Sí, es tu delirio así durísimo. Vamos a ver qué calificación nos da. No, mira, ahí está. ¿Ya? Sí, con eso no vamos a... Cuidado que se quema. No, está todo tranquilo. Sí, cuidado con la lengua. Se va a quemar. A ver, se va a quemar. Se quemó. Se le avisó. Está sabrosísima. Muy rica. Se ve y huele, la verdad. Está muy rica la verdad. ¿Puedo quemar? Sí, no, adelante, adelante. Para eso es, para comer. Ay, Dios mío. Ahí disculpen, pero la verdad esto está... Si quieres le agregar. No, pero al menos si le soplo. Más aguacatito para... Para que valga. Mira, este quesito. ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Qué rico! Salvador, recuérdanos, por favor, tus redes. ¡Qué delicia! Está buenísimo. Mi WhatsApp es 444636990, mi Facebook es Josué Salvador Martínez Segura, mi Instagram es Salvador Seguras, ahí estamos para cualquier tipo de evento, banquetes, 15 años, bodas, bautizos, reuniones familiares, cazuelas, cazueladas, o sea, todo. Tenemos precios económicos y accesibles, no están elevados nuestros costos y pues también hacemos catering, hacemos tres tipos de presupuestos y el menú que más te agrade, pues te hacemos una cotización de catering y te hacemos el platillo y ya hacemos el evento. Pues ya, contrátelo porque está sabrosísimo. ¿Verdad que sí? Muy rica la sopa azteca. Fíjate que yo he probado varias sopas azteca. Ahorita estoy viendo lo espesito, lo... Sí, la textura. Llegas y me das una sopa azteca y te traen como si fuera caldo. Caldito. Sí. Y dije, no, pues mejor éste en un vaso de agua. Sí. Y no, la verdad, y a mí me gusta hirviendo porque después ya la vas saboreando, aunque me queme lo siquiera, pero... Y aparte ya hirviendo, pues la tortilla te la remoja más. Sí. Y también el chicharrón te lo remoja, entonces ya es un... está más sabroso. Si vieron todo lo que dicen las voces de mi cabeza. Ese es señor de los cielos. Ese es señor de los cielos, es que quieren probar todos, ¿sí? ¿Ya ven? Lástima, señor de los cielos, pero esto tú ya no lo puedes comer porque es para gente joven como yo. Este es un trabajo muy duro, ¿verdad? Es la parte dura del trabajo. Pues muchísimas gracias, muchas gracias. Y bueno, nos vemos la próxima semana y mientras tanto, continuamos.